Hola, soy May Romeo, soy fundadora de Espacio Recreate, un lugar para la mujer, un lugar en donde tu mujer puedes llegar allí y liberar tus tensiones a través del arte, el juego, volver a recuperar eso que una vez fuiste y que ahora puede convertirse en tu mejor apuesta. Estoy aquí en el taller de Miguel Ángel donde me está ayudando a despertar y recordar todo eso que yo ya estoy de alguna manera haciendo, pero con cierta timidez y salgo con las pilas superpuestas, o sea, de verdad, o sea, a mí me ha dado una cantidad de trucos, secretos, o sea, lo mejor de toda su andadura, de todo lo que se ha gastado en formación y yo también me he gastado invertido y me ha resonado tanto, tanto cada uno de sus apartados que no tiene desperdicio, de verdad, no lo dudes, vente aquí a cualquiera de sus cursos, es el mejor, es maestro de maestros, no te digo nada más, ¡adelante! Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.